Ok, buenos días, hoy mi nombre es José Rangel, doctor en Agricultura, egresado de acá de la Universidad Católica. Estoy con el grupo de fitoplancton y dinoflagelados desde el 2012 que empezamos a aprobar en proyecto y encargado del laboratorio estoy desde el 2016. Prácticamente acá lo que hacemos es el mantenimiento de cepas de diferentes especies, tanto de agua dulce como agua marina. Prácticamente el trabajo en el laboratorio consiste en la preparación de medios de cultivo específicos para cada tipo de microagia. Tenemos clorofitas, diatomeas, dinoflagelados de diferentes especies. Incluso los tóxicos están en un ambiente más resguardado porque como son productores de toxina, entonces tienen que estar bajo ciertas condiciones de cultivo y seguridad. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es filtrar el agua para preparar el medio de cultivo. Este es el sistema de filtración. Agregamos el agua cruda, pasa a través de una serie de filtros, a través de la manguera, haciendo vacío con una bombita piqueta de 0.5 HP para trabar. Una vez que el agua ha sido filtrada, la pasamos a la botella y aquí agregamos los diferentes medios de cultivo para preparar la mezcla total. Y de allí se pasa luego al autoclave. Una vez que se ha autoclavado el medio, se procede a hacer los traspasos en la campana. En esta campana nosotros trabajamos con flujo laminar. Quiere decir que el aire pasa a través de la campana por la parte superior y sale para evitar que penetren las bacterias. Tenemos la luz blanca para facilitar el trabajo y también tenemos luz UV para esterilizar la campana antes de empezar el proceso de repique. Cuando nosotros necesitamos hacer pruebas específicas de la biomasa, de la microabia, también utilizamos una centrífuga para obtener la pasta. Y de esa pasta se puede secar o se puede utilizar húmeda para los diferentes análisis, para determinar toxinas, determinar aminoácidos, lípidos, grasas. Bueno, lípidos y grasas es lo mismo, proteínas. ¿Ok? Utilizamos nuestra estufa. Allí procedemos a secar todo lo que es el utensilio y también secar las microabias. Prácticamente eso. Ah, bueno, y contamos por supuesto con nuestros microscopios. Para el aislamiento de cepa tenemos un microscopio invertido, bastante viejo pero muy útil. Microscopio invertido quiere decir que todo el proceso se mira por debajo. Y esto sencillamente es para estar revisando los microabias por la parte superior. ¿Ok? Como puede ver es un laboratorio bastante sencillo. Ajá. Pero es muy laborioso, son todos los días el trabajo. Mantener las algas sanas. Mantener las algas sanas. Mantener las algas sanas. Repico una, me toca las otras. Bueno, esta es la sala de producción de microalgas para los cultivos masivos. Aquí trabajan los técnicos de Daniel y que está haciendo la suplencia ahora al otro y se llama Héctor. ¿Ok? Aquí lo que se hace es el instalamiento de las microalgas desde los matraces chicos, desde los matraces chicos, matraces intermedios hasta el cultivo en botella. ¿Ok? Aquí generalmente utilizan cinco tipos de microalgas, siendo la más importante isofisis, oloa, nanofloroxi, eventualmente se utiliza esqueletonema, ketoceros. ¿Ok? Y esta botella luego pasan a los cultivos masivos que son los tanques que tenemos en la parte anterior. Estos son los tanques de cultivo masivo. Ahorita se están utilizando poco porque hay poca demanda en estos meses prácticamente el personal ya va a salir de vacaciones, entonces solamente mantenimiento de reproductores y pequeños largos. ¿Y cuál es la concentración de microalgas que se alcanza en estos... Es baja, por lo menos la nanofloroxi si puede llegar a los 12, 15 millones de células por mililitro, mientras que la isofisis puede llegar a los 2,5 millones de células por mililitro. Sí. No superan mucho porque son cultivos masivos. ¿Y cuáles son las larvas que consumen estos...? Acá se utilizan las larvas de opiones, larvas de ostras japonesas, algunos molucos enterradores como la macha cuando se hace el trabajo de tesis. Ajá. Incluso de aquí se utilizan algas para suministrarle a la sala de peces, para la alimentación de rotíferos, que también son utilizados como alimentos de peces. Este es el sistema de filtración. Este... Generalmente el agua pasa a través de la red, a través de los tubos UV y filtro de 5 y 1 micra. Entonces se mantiene en reciculación, se almacena en la parte superior y de allí se distribuye los tanques para el cultivo de las microalgas. Como les comenté anteriormente, aquí solamente entra el personal autorizado, en este caso mi persona y Gonzalo Álvarez, que es el encargado de la sala. ¿Por qué? Porque aquí trabajamos con especies tóxicas, son los dinoflagelados y algunas diatomeas que son tóxicas. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un ambiente controlado, la temperatura se mantiene entre los 16 y 18 grados. Como pueden ver, son especies muy, muy tóxicas. Entonces, como sumo recuerdo. ¿Y cuáles son las especies tóxicas? En algunas tenemos alexandrium. Tenemos rorozentum. Tenemos rorozentum. ¿Cuál es la otra? Pseudonisquias que son las que están acá, son diatomeas. ¿Ok? Son las principales que tenemos acá. El alexandrium, por supuesto, fue la que causó el estrago del sur en el 2015. ¿15? ¿15? En esa fecha. Sí. Sí. Entonces tenemos varias especies. Incluso ya se, la cepa ya se domesticó y prácticamente se mantiene estable. Ya nosotros hemos hecho pruebas de bioacumulación y depuración en machas, en octiones. Son publicaciones que ya han salido. Ya. Perfecto. Ya han sido publicadas. Toda la información ha sido publicada. Entonces, por eso es que todo esto acá va a apoyar. ¿Y todas estas especies son marinas o también hay en agua dulce? Son marinas. Son marinas. Ya. En este caso hemos trabajado con especies marinas. Marinas. Sí. Algunas de agua dulce son especialmente las sianofitas, que son las que producen toxinas. ¿Ok? Pero hasta el momento trabajamos con los dinoflagelados y algunos... Y una consulta para los estudiantes de primero. Es decir, ¿por qué estas algas producen toxinas? Hay muchos criterios. Algunos, los más que se utilizan es como mecanismo de defensa. De defensa. Para evitar que sean depredadas por otras especies. ¿Ok? O por larva de otro organismo. De organismo. Entonces, esa es la principal función que dice todo. Entonces, sin embargo, estas toxinas están siendo utilizadas ahorita en la parte de medicina. ¿Sí? Sí. Este, por ejemplo, para controlar dolores funculares. Ya. Es una de las que se han empezado a utilizar. Ok. Sí. Como analgésicos. Ah, analgésicos. Sí. Entonces, tenemos las que son las diarreicas, que son los plorocentrus. Ya. La que produce la amnesia, la que produce dolores musculares. Va a variar dependiendo de cada especie. Y cuando dicen que produce amnesia, ¿el afectado se le borra la memoria? ¿O? Sí. Puede ser momentáneo, como puede ser permanente. 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 Algunas semanas, meses, dependiendo de qué tan fuerte fue la intoxicación. ¿La intoxicación? ¿La intoxicación? Sí. La persona queda prácticamente en la neurose. ¿Qué peligrosa? Por eso se llama amnésicas. Ah, sí. ¿Otra persona después de la intoxicación? Sí. Después de haberse intoxicado. Sí. Entonces, muchos se recuperan. Sí. Pero la mayoría de estas especies también pueden provocar la muerte dependiendo de la intoxicación. En la parte anterior. El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Algas y otros Recursos Biológicos de la Universidad Católica del Norte, CITTA-UCN, está ubicado en el campus Guayacán de Coquimbo. Tiene por visión articular áreas de investigación científicas tecnológicas de la región de Coquimbo al funcionar como una plataforma tecnológica, analítica, que busca agregar valor al recurso algal nativo mediante el desarrollo de investigación básica y aplicada. El centro cuenta con un laboratorio de extracción, donde las muestras son procesadas para lograr separar, aislar y concentrar los diversos metabolitos de interés dependiendo del tipo de análisis solicitado. Para ello, cuenta con un extractor SOCLE para extracciones consecutivas en caliente, un extractor con CO2 supercrítico para evitar el uso de solventes orgánicos nocivos, también cuenta con rota evaporadores, ultraturrax ultrasonido, campana de flujo laminar, estufa y también una centrífuga, entre otros equipos de uso general. Una vez obtenido un extracto purificado, se puede identificar y cuantificar por diversas técnicas instrumentales. Para ello, el CIPTA cuenta con un espectrofotómetro UV visible, para la determinación de fenoles totales, proteínas, pigmentos fotosintéticos, capacidad antioxidante, rodamina, cloro, entre otros analitos. Además, un lector de placa, un espectrofluorímetro, cámara de cultivo. Cuando se necesita indagar más en detalle del tipo de compuesto específico que compone una muestra, el CIPTA cuenta con un cromatógrafo acoplado a espectrometría de masas, para realizar barridos o screening de extractos con características apolares. Además, un cromatógrafo con detector FIT CLAR-U600 de Perkin Elmer, acoplado a un Headspace para muestras sólidas. En este equipo, principalmente se determina el perfil de ácidos grasos y alcoholes. Además, cuenta con un viscosímetro para medir la viscosidad de ficocoloides como agar, carragenina y alginatos. Cuando no es posible identificar el analito a través de la cromatografía gaseosa, se utiliza la cromatografía de líquidos. El CIPTA cuenta con un HPLC de JASCO, acoplado a un detector IR de índice de refracción y un detector UV visible. Además, cuenta con un espectrómetro de masa QS Active Focus de termo, acoplado a HPLC, para la identificación estructural de compuestos ya sea conocidos como desconocidos. y no es posible identificar la cromatografía gaseosa y otra acoplada a HPLC, pero oa buncha ea nemente, en este equipo, suscríbete a la 0.822, y la granícula de la cromatografía gaseosa es muy fácil. Y, say, yo le voy a repetir el bloqueo de la cr shape de tu piezo que es muy fácil, Y, say, yo le voy a repetir el bloqueo de la cromatografía gaseosa gaseosa es muy fuerte,